Las medidas tuvo que ver con la fuerte devaluación del dólar de 400 pesos, pasó a 800, una devaluación del 119, 120%, con lo cual también se modifica, entre otras cosas, el dólar solidario o el dólar tarjeta. Según nuestros cálculos, que puede variar, pasaría el dólar tarjeta a costar 1.320 pesos. ¿Qué es el dólar tarjeta? Bueno, es lo que pagas con la tarjeta de débito o de crédito de aquellas cosas o bienes que compraste en el exterior y que te llegan a tu tarjeta de crédito en dólares. Se paga justamente al dólar oficial, más después todos los impuestos. Impuestos país, a cuenta de ganancias, a cuenta de bienes personales, bueno, de los 800 pesos más el resto de los impuestos, estarías pagando 1.320. Es fuerte porque, bueno, obviamente es mucho, es mucha diferencia. La situación por ahí que te surge primero es esta de viajar al exterior, pero también lo pagás con las aplicaciones, lo pagás con Netflix, lo pagás, no sé, con Spotify, que de repente tenés el almacenamiento de Google, que puedes decir, bueno, es un dólar, dos dólares, tres dólares. También hay una membresía que se paga en las consolas de juegos, que los chicos para jugar en línea lo pagan. Si tenés hijos adolescentes seguramente sabés de qué te hablo y es bastante, a veces por mes tenés planes cada tres meses o anuales y eso lo tenés en la tarjeta y eso rige con este dólar que te cuenta Romy, que se fue muy arriba. 1.320 pesos, con lo cual cualquiera de los servicios de las plataformas que vos acabaste de nombrar, bueno, lo charlábamos hace un ratito con Florencia, podría llegar a los 10.000 pesos. En el caso de Netflix, por ejemplo, que es una de las plataformas de películas, una de las más utilizadas, 10.000 pesos es un número importante. Perdón, 10.000 pesos, digamos, el básico. El básico, sí. Si vos tenés un plan... El premio con varias bocas. Con varias bocas y 4K y todo, se te puede ir a 15.000, 16.000, tranquilamente. Exactamente. Bueno, atención con eso, porque también por ahí es un gasto que no lo tenés muy en claro dentro de la tarjeta, lo ves en dólares y bueno, hoy, qué sé yo, el almacenamiento de Google Fotos, un dólar. Bueno, ayer, 1.99, Dani, lo tengo, lo tengo en la tarjeta. Y cuando me fijo, fíjate, al final del resumen, empiezan todos los ítems impuesto para 1.300, 200, 400, 300, y terminás pagando, en mi caso, 1.99 como 2.000 pesos solamente de impuestos. Solamente de impuestos, claro. Solamente de impuestos. Bueno, obviamente tiene toda esa carga impositiva que lo lleva a ese nivel. Exacto. Vos ya lo detallaste. Por eso, hay que ver también cómo acompaña el tema de los dólares financieros, no solo el dólar tarjeta, porque si quedan muy corridos, obviamente estamos en una brecha también importante, que es lo que el gobierno quiere acortar. Hay que ver el blue, cómo se comporta. Cuánto abre, sí. Si estás cerquita de los 800, bueno, podés decir que la brecha la achicaste y ahí tenés un dato positivo dentro de lo negativo. Si se te fue muy lejos y la brecha es grande, ahí el mercado te está diciendo, te quedaste corto con la devaluación. ¿Y qué haces? Te quedaste corto para el mercado. Para la gente no te quedaste corto, le diste con todo. Pero para el mercado, para decir, y te quedaste corto. Hay que ver a cuánto reaccionan los dólares financieros y en especial el blue. En minutos nada más. En minutos nada más, claro. Que es, bueno, obviamente, si no se dispara mucho, que el objetivo que tiene el gobierno, que la brecha quede cortita, ahí ya ganó un punto dentro de toda esta situación.